Vamos a grabar. En el momento de entrada estamos llegando a casa. Hola, guapita. Hola, guapita. ¿Te doy agua? Hola. Hola, guapita. No se ve nada. No, que está grabando. Estaba grabando a ti misma. No. Ah, sí. Mira cómo se pone después de 15 días. Hola. Hola, guapita. Hola, guapa. ¿Te acuerdas de mí? Sí. Qué colorada estás. Hola. 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 Espera, te voy a abrir la jala, ¿vale? Hola. Hola. Hola, guapita. Guapa. Toma, toma, toma. Estás tranquílica, ¿eh? Estás emocionada, ¿eh? Te voy a poner los ojos. Mira. Hola. Guapa. Hola. 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 Te estabas grabando a ti misma. Hola. Hola. No, te la daban para que pusieras la pantalla hacia ti para grabar hacia adelante. Ramón. Guapo. Nos vamos a casa de los yayos. ¿Te abres algo o la maleta? A ver. A ver. A ver. A ver los pepitos. Hola. Pequeños. Guapos. Hola. Chiquititos. Pues estaba ahí con el canto ahí al lado del sofá. Sí. Sí. Habrá que limpiar. Hola. Pepitos. Lo hemos batido todo el día. Ay. Hola. Hola, guña. Eso lo ha cambiado, ¿verdad? Sí. Eso lo ha cambiado. Ya me dijo el otro día que lo iba a cambiar. Ramón. Hola. No, no se hace por salir. Hola. Está emocionada. Estás emocionada. Hola. La cuatía. Hola. Qué mágica. Pues si no, no se ha puesto. No, no se ha puesto histérica como me ha dicho este. Ya ha habido dos personas que me decían que podía acabar. O sea, pero es que como no ha tenido ansiedad. Tenía nervios. Pero es que a mí también me ha pasado lo mismo cuando venía. Tenía ganas de verte. Guapa. Ábrete la gaveta. Guapa. Hola. Pero sal de la jaula. ¿No sales? No sales. Hola. 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 Pero cómo te da, qué alegría te da, ¿eh? Ramón. Hola. 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 Sí, que me reconoce, pero perfectamente, ¿eh? No hay ningún problema. Esto después de 15 días sin estar con ella. Ya la otra vez cuando la semana santa pasó lo mismo. No quería salir, pero sí que está contenta. Hola. Ay, qué bonita. Hola. Ramón. Oh, Caco. Espera, que te va por arriba. Hola. ¿Ah, ella es tú? Sí. Ah, vale. Hola. Hola. Qué bonita. Hola. Ramón. Hola. Guñi, guñi. Guñi, guñi. Guñi, guñi. Hola. Gua, gua, gua. Gua, 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 gua. Ramón. Hola. Gua, 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 gua. Bueno, esta gavita, a ver si puedo poner. Hola. Hola, guña. Ya he visto las travesuras. Bueno, eso no lo he visto, pero... Ramón. Hola. Gua, gua. Hola, gua, gua. Gua, gua. Gua, gua. Hola. Ay, gua, 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 gua. Favorita. Sí, eres muy simpático. Cuca. Hola. Cuca. Hola. Cuca. 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 Hola. Hola, Strix. Sofí, la delicia. Gua, gua, gua. Oye, pues... Dejate la maleta abierta o algo, que si no estará todo ahí, ¿no? Ay. Ojalá. Sí, ahora, ahora... Bueno, te... Ahora vengo, ¿vale? Uy, ¿qué pasa? ¿Vienes conmigo? ¿No quieres venir? Ahora se deshabitó. Ramón. Hola. Hola, guapa. Hola, guapa. Mira, le he comprado un guacamayo. Mira. Hola. 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 ¿No te gusta? ¿No te gusta? Ahora ahí encima. Ramón. Hola. Bueno, bueno. Lo que ha hecho hoy con las perchas. Ha tirado todo. Ha tirado todo. Ha cogido... Hola. Vení, vení. Ay, qué bonito. Y mira, esta también la ha tirado. O sea, todo. Vamos. Eso lo cierro ya, ¿eh?